La buena actitud y la buena onda se comparten, y aquí se vino a pasarla bien. Dale Play Miami, con Lucía Tobar y Fran Carreño, por BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente. Y continuamos, esto es Dale Play Miami por BDM Radio, llevándoles información. Ya él está conectándose, en breve estará con nosotros para tratar los temas, estos temas de energía y todo esto, que siempre nos ayudan a que la vida pese menos, ¿no? Ya está con nosotros. Ya está, ya está con nosotros. Ya está con nosotros. Estábamos diciendo que a veces no sabemos cómo manejar las situaciones, y de eso se trata el auto coaching, de saber cómo nosotros podemos ir avanzando en positivo, que así se llama esta sección, avanzando en positivo. Pero yo no me voy a poner a inventar, porque yo no sé mucho de eso. Yo soy solamente una autodidacta. Tú eres un canal. Yo soy un canal. Yo soy, yo, exacto, tú eres un canal, tú eres un canal para llevarles la comunicación, o sea, es como, yo soy, yo soy como, tú eres como yo para ti, un canal a la felicidad. Ajá. Ahí está, ahí te dejo ese, ahí te dejo, báilame ese trompo en la uña. El que nos va a bailar el trompo en la uña es el señor Elnor Bracho, que ya se conectó por ahí para hacer su sección, avanzando en positivo. Maestro Elnor Bracho, tiene que quitarle el mute. Bueno, entonces, Elnor es como un espíritu ahorita, porque está, pero uno no lo ve. Se le cayó la señal, parece, ¿no? Los escucho entrecortados, dice. Ah, ok, ok, pero te caíste, Elnor, ya no estás con nosotros, ahí estás de nuevo, ahí está. Ahí está, ahí está de nuevo, otra vez. Ahí está, ahí vamos. Ahí nos escucho. Ahora sí, ahí estamos, cuadrando, claro, claro. Querido Elnor, bienvenido a la sección. Avanzando en positivo. Avanzando en positivo, y bueno, sabes que antes de, antes del corte, antes de darle inicio a la sección, estábamos leyendo una noticia de la BBC de Londres, de alguien que había hecho, bueno, no sé si tiene que ver con el tema, pero podríamos empezar por ahí, que no, había hecho 280 solicitudes para buscar empleo hasta que consiguió. Y eso le permitió además una reflexión, diciendo, ¿por qué no conseguía empleo? Porque no estaba vendiéndome yo realmente, o sea, estaba vendiendo la persona que yo quería vender, que yo pensaba que el empleador necesitaba ver, y al final no. Al final el empleador lo que necesitaba era mi esencia, y yo no estaba dejando ver mi esencia. ¿Qué referencia? ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Sí, tú sabes que ahí en YouTube está rodando bastante un video de Raúl Toca, que es claro, no me acuerdo el nombre bien de él, es un andaluz, que él dice que la actitud es lo que multiplica todo lo que eres tú como ser humano, ¿no? Tu actitud. Entonces la gente no te escoge a ti por los títulos que tienes, ni por cuántos cursos has tenido, ni cuántas capacitaciones tengas, sino cómo eres tú como persona, cómo estás aquí tú frente a todo lo que hagas en tu vida. Creo que se llama Víctor Kruper. Víctor, ese mismo, sí, correcto, gracias, Luz. Y es como cuando uno va a escoger a una pareja, ¿sabes? Uno esconde por su forma de ser, no por si... Bueno, ahorita hay muchas personas que sí, que si tienen dinero o no tienen dinero, o si tienen una buena posición, pero la mayoría y el factor común, el sentido de a la hora de tú escoger a alguien, tanto para mí o para... O sea, tú dices, bueno, mis amigos todos tienen que ser médicos, no. O sea, mis amigos no quiero que sean alegres, quiero que sean optimistas, bueno. Entonces, así es, es depende de tu actitud en una entrevista de trabajo lo que va a determinar realmente si escogen o si mereces estar en el equipo de trabajo de ellos. Así es, así es. Oye, y uno antes, yo, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, o a muchos nos ha pasado que tú venías y buscabas una pareja, bueno, porque era bonita o porque tenía un buen cuerpo y tal, y después te metías tremendo en barque a media cuadra. A media cuadra tú decías, mira, ¿ahora cómo me saco yo este paquete de encima? Ahora cómo salgo de... Sí, ahora cómo salgo de... Porque, porque, porque pasaba eso. O sea, eran personas que tenían un buen cascarón, pero adentro no tenían nada. Pero yo conozco gente que se ha casado con el cascarón. Sí, claro, hay muchísimas... Es más, hay gente que busca cascarones. Sí. Hay gente que busca cascarones. O sea, que lo de ellos son cascarones, ¿no? Lo mío es un cascarón. Y eso es... Bueno, la gente tiene que ponerle poco atención en el cascarón y no en lo que está... Exactamente, y no en la sustancia, y no en la sustancia. Eso, eso nos da, eso nos da ánimo a los feos. ¿Cómo hacer, como esta persona que buscó trabajo doscientas, no sé cuántas veces? Doscientas ochenta veces, hasta que al fin consiguió trabajo. ¿Cómo hacer para mantener la seguridad? ¿Cómo hacer para uno no perder la paciencia y la perseverancia para continuar? Sí, es igual cuando uno tiene compasión por otra persona. La compasión es hacerte la pregunta de cómo quisiera que te trataran a ti si estuvieras en la situación de la otra persona, ¿me entiendes? Es que es una suma de empatía con un poco de lo que es la compasión como seres humanos. Entonces, es esa gran pregunta, ¿sabes? ¿Qué tengo yo como esencia que esta empresa necesita que yo traiga aquí? ¿Me entiendes? Que yo de alguna forma vibre en esta empresa. Y así tú vas a empezar, tu cuerpo vas a tener, tienes tu propia inteligencia emocional, conexión con la otra persona que te entrevista, para que te hagas sentir en el momento. Es una cuestión de conexión. Es como tú observas a la persona, como le hables, como está tu lenguaje en este momento a la hora de hablar, de estar en coherencia con tu lenguaje corporal. Esas cosas que suman ahí que son importantes. Y la seguridad que tengas tú, desde base a tu conocimiento de lo que... Porque la gente no te va a pagar por lo que estudiaste, te va a pagar por lo que tú sabes hacer bien. Claro. Entonces, a veces ni siquiera hay que tener que ser un duro en finanzas, simplemente es saber lo básico de finanzas y ponerlo en práctica y que eso te dé un resultado, ¿sabes? Que no haya, que haya errores mínimos y que haya mucha atractividad a la hora de cuando te pongan en acción o pongan en acción a este tipo de trabajo. Claro. Ellos lo tomen, ellos lo saben, ellos están entrenados para identificar este tipo de empleado o ese tipo de recurso humano que necesitan en este momento. Claro, estás hablando... Yo conozco personas que han encontrado un buen cargo laboral y no es por el título, no es por la entrevista. Sí, es verdad. Y a eso me iba a referir también porque justo ayer estaba hablando con alguien que me decía que tenía un muy buen elemento en su empresa, pero, bueno, ni siquiera era porque se había dedicado a ese oficio nunca, sino porque era una muy buena persona, era organizado, era muy buen elemento dentro de su empresa, pero tenía muy mal liderazgo, o sea, no era un líder, no sabía... No tenía una buena gestión. No, no, porque como que es de esas personas que como que no se atreve a imponerse en frente a su equipo de trabajo. Entonces, lo que hace es que pierde credibilidad con su equipo de trabajo y la gente, tú sabes cómo es. Entonces, ¿cómo hacer para que ese tipo de personas, qué consejo le darías a ese tipo de personas que tienen que trabajar? Pero lo que es más importante es creerse, el valorarse, el darse el mismo valor de estar en el cargo donde estás, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué yo estoy en este cargo? O sea, ¿por qué yo me merezco estar aquí? Y vamos a empezar a tener respuestas. Y en esa respuesta hay una que te va a hacer como que te quise firme, pues. Claro, pero después de que te preguntas eso, ¿cómo lo trabajas? Porque tú me estabas diciendo, bueno, ajá, el auto-coaching, que es el tema de hoy. ¿Cómo después de que yo identifico, ok, bueno, yo estoy aquí porque realmente algo vieron en mí bueno y por eso me quieren conservar en este cargo? Y detecto que mi punto es mi autoestima. Entonces, ¿cómo yo trabajo mi autoestima a partir de eso si yo no tengo dinero para ir a buscar un coach? Bueno, el autoestima es el amor propio, el amor que te tienes ante ti mismo, ¿no? ¿Cómo te hablas? O sea, ¿cómo te hablas? Cuando hablas de ti, ¿qué te dices? Es importante. Porque a veces nosotros, cuando hablamos de nosotros mismos, podemos hablar feste. Y así como tú te hablas a ti, así hablan los demás de ti también. O sea, si tú hablas de ti de una forma poderosa, te hablas con valor, te hablas del amor, las mismas personas lo único que van a hacer es tener que conectarse con esa energía y empezar a hablar igual de ti como tú te hablas, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es el auto-coaching? Es un proceso en el cual, es una metodología que desde el coach como tal, esto es lo que le va a quitar el, digamos, lo que es un coach, pero si te va a ayudar a ti es como que llevar una vida un poco más como llevadera a la hora de, ¿sabes?, de enfrentar cualquier situación. Y es lo primero que tenemos que identificar a los seres humanos en nuestra vida, es nuestro punto de partida, nuestra situación actual. ¿Dónde me encuentro en este momento? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo esto y esto? Ahora, la pregunta, porque en la pregunta, una persona inteligente va a hacer que saquen una respuesta inteligente, que esa respuesta inteligente va a hacer que tengamos un paso inteligente para que tenga un resultado brillante e inteligente igual. Entonces, me gusta esto que estoy viviendo, me gusta la situación que estoy pasando en este momento, me gusta la persona con que estoy compartiendo mi vida. ¿Sí o no? No. Entonces, ahora la otra gran pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Cuál sería la situación ideal para que esto cambiara y estuviera como yo? ¿Quiere que fuera mi realidad? Entonces, ahí hay otra respuesta. Bueno, ¿qué te impide hacer eso de ti? ¿Sientes que debes hacer o que debe pasar? O sea, ahí empiezan a salir respuestas, empiezas a anotar y empiezas a dar pasos importantes. Pero lo primero es identificar, identificar su punto de partida. Y el punto de partida lo que te va a hacer es llevarte a otro punto de partida porque vas a dar un paso que no te habías atrevido antes a hacer porque no sabías hacer. Ahora que ya lo sabes, da el paso. Y ese paso te va a llevar a que te encuentres a otro punto de partida, a otra situación actual y hacerte la misma pregunta. Ahora, cuando tu respuesta sea me encanta esto. Ahora, la otra pregunta es ¿cómo hago para potenciar esto maravilloso que estoy viviendo ahorita, en este momento de mi vida? Y empiezas a hacer cosas muy, muy poderosas para que tengas un momento, una situación actual mucho más poderosa de lo que tú tenías hace 10 minutos. Claro, ¿y cómo hacer ese proceso? Porque, a ver, supongamos, yo he tenido personas que me dicen, ok, yo tengo, mi proyecto de vida es vender flores. Eso es lo que yo quiero hacer porque me parece que yo puedo aportar con eso, ese me parece que es mi propósito porque voy a alegrar la vida de los demás vendiendo flores. Pero, por ahora, tengo que ser mesera. Entonces, ¿cómo llegar, cómo manejarse en ese propósito para ir avanzando poquito, pasito a pasito, perdón, poquito no, pasito a pasito dentro de ese objetivo que quiere lograr? ¿Cómo pasar de ser una mesera a llegar a ser la vendedora de flores que quiere ser? Ok, bueno, primero, si esa persona quiere ser vendedora de flores es porque ella conoce a alguien que venda flores, que la inspira a vender flores, ok. Entonces, ¿qué haría yo o qué he visto yo a que hagan las personas? A un proximity. ¿Qué es proximity? Es acercarte a esa persona y preguntarle, a sacarle información. Y si es sacar información, que te cuente su historia. Tú, cuando quieres lograr algo, vete a la bibliografía de grandes personalidades de la historia y vas a encontrar respuestas impresionantes. Es verdad. Entonces, preguntar. Ah, yo he soñado y desde que yo hice voces más, yo he montado una academia de voces, de hacer voces y de cómo hablar en público y de cómo manejarse en micrófonos y entrevistas. ¿También tú? No puedes ser. ¿Y a dónde voy a ir yo? ¿A qué personas yo admiro? Bueno, a Fran y a Lucía. Yo voy y le pregunto, mira, vamos a tomarnos un café, ¿en qué soy yo? Ay, la gara. El que tiene el poder de la pregunta, tiene el poder de la conversación. Entonces, ahí tú empiezas cuando tú te preguntas, lo único que te queda es recibir respuesta. Y en esa respuesta hay algo importante que tú no has hecho hasta el día de hoy, que no te ha llevado a que Arcelona es el objetivo deseado que tú crees. Elnor, ¿existe la posibilidad de que uno esté vacunado, que ya venga inmune a eso? O sea, que uno mismo se gestione, se autogestione en ese sentido, que tú digas, bueno, mi posición es esta, yo avanzo contra viento y marea, ¿no? Eso depende de la actitud, como digo yo, o sea, tu actitud determina tu momento presente y eso depende de cómo tú te sientes tan seguro de ti, de los libros que hayas leído, las personas con quien te pasas, o sea, hay una cantidad de factores que son importantes a la hora de tú sentirte tan seguro que puedas autogestionar tu vida y hacer tu propio auto-coaching o tu auto-dirección, ¿sabes? Que tenga, hay personas que tienen hasta piloto automático, que ya ni siquiera necesitan pensarla, ya ellos lo hacen automático porque ese ha sido el patrón de, el patrón de conducta que ellos han adquirido por cómo eran sus padres, cómo son las personas con quien están, el environment, o sea, donde ellos hayan crecido, todo eso les da ellos herramientas personales que hacen que ellos mismos se auto-gestionen y auto-ayuden de alguna forma, por eso se llama auto-ayuda, o sea, vamos a auto-ayudarnos nosotros mismos de alguna forma y eso en base a todas las herramientas que tú hayas adquirido en el transitorio de tu sendero llamado vida. Tú sabes que, bueno, yo siempre, además lo comento en mis clases, que yo soy partidario de una filosofía que se llama el importamadrismo y el importamadrismo me ha ayudado muchísimo porque yo inclusive en algunos momentos de mi vida, incluso todavía a veces me hacen bullying y tal y yo, pues nada, yo tengo una persona aquí muy cerca que me dice, mire ese panzón y yo amo mi panza, yo amo mi panza, es más, me parece sensual, me parece que es lo máximo y, ¿sabes? Y avanzo, y avanzo. Claro, 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 que además no es tal panza, ¿no? Pero me la venden como si fuera, me la venden con lupa y entonces exagerada y entonces, pero yo avanzo y eso lo pongo como un ejemplo, ¿no? No necesariamente tiene que ser así porque si no, después ya tú sabes. Claro, exacto. No, pero bueno, o sea, hay un estudio recién que dicen que a las mujeres les atraen los hombres con panza. Pero yo no sé a cuáles, yo no sé a cuáles. Ah, caramba, ya tú sabes quién es la que me hace bullying por la pancita, ya cantó. Ya cantó, ya salió, ya salió. Resultaba, ¿viste, cuál es la pregunta, cuál es la conversación? Exactamente. Pero lo que él no dice es que él es vanidoso y entonces a él le gusta verse bien y entonces él cierra el pico cuando se le crece la barriguita. Eso es lo que no cuenta. No, yo lo que trato de buscar es el equilibrio y de eso se trata, bueno, también por salud y por todo esto, ¿no? Y eso está bien. Y además le agradezco, le agradezco mucho a Lucía el hecho de que siempre esté pendiente de mi salud y todo eso. Eso tiene un valor muy importante para mí. Lucía es la mamá de todos. Sí, Lucía es la mamá de todos. Lucía siempre tiene una oportunidad mejora para todo el mundo. Exactamente. Impresionante. Exactamente. Y eso que acabas de decir ahorita es fundamental porque, ¿cuál es la diferencia entre una crítica constructiva y una oportunidad de mejora? Sí, bueno, que la oportunidad de mejora viene con una intención muy poderosa y positiva. La crítica, ¿no? La crítica viene con una intención de destrucción. Entonces, o sea, la crítica como tal, o sea, crítica, crítica, la gente puede decir constructiva porque cree que, diciendo, mira, eres bruto, la gente cree que estás contribuyendo a tu vida, ¿no? Le estás anclando una, le estás anclando algo a esa persona que realmente si ella no lo cree va a pensar que es una persona bruta, ¿entiendes? Pero si tú le le das oportunidad mejora, que es una oportunidad mejora, es darle, no una recomendación, sino desde tu punto de vista, que si fuera yo, si yo fuera tú, yo mejoraría en esto. Listo. ¿Sabes? Y no hay mucho que hablar. Simplemente decir eso así muy simple y con la mejor intención, pues, desde el amor, desde la empatía, desde el querer de que esa persona realmente se supere. Entonces, ya ahí cambia todo, cambia toda la situación y estaremos rodeados de gente mucho más felices, mucho más, o sea, desde la energía del amor que la energía transforma todo en el mundo. O sea, son tantas cosas, como digo, que hay que hacer pequeños ajustes, varias cositas, para que mejore todo. La gente piensa que tenemos que hacer el cambio de 180 grados y hay gente que piensa que tiene que hacer un cambio de 360, que la gente no se da cuenta que cuando hace un cambio de 360 vas a caer en el mismo punto. Caes en el mismo punto. Exactamente. Es dar la vuelta completa y quedarte otra vez en el mismo punto. Uno de los principales retos que yo tengo en lo que nosotros tenemos, porque ambos damos clases en los entrenamientos, es que la gente se estresa porque no lo hace bien. Y el reto es decirle a la gente, no, es que no lo tienes que hacer bien. Lo tienes que hacer y eso va a arrojar un resultado. Y de ese resultado vamos a aprender para seguir avanzando. Pero la gente tiene un estrés, por ejemplo. ¿Qué te va a ayudar? Claro. Anoche recibía un mensaje, un WhatsApp, donde me preguntaban, bueno, pero para hacerlo bien, ¿cómo? No, no, es que la asignación, la tarea no es que lo hagas bien. La tarea es que lo hagas. Y la gente no lo entiende. O sea, todavía estamos formateados en ese sentido de que yo tengo que hacer esto y lo tengo que hacer bien, porque si no me va a caer la inquisición social. Correcto. Sí, la gente que cae en eso de que todo tiene una aprobación de algo. Sí, buscando aprobación constante. Y si tú buscas aprobación, estás en problema definitivamente. Porque le estás dando el poder a una tercera persona que dirija tu vida, de que sea la que realmente ponga la bandera, si el sistema tiene la bandera amarilla, si el sistema tiene la bandera roja. ¿Sabes? Y no es así. La cuestión es que te sientas cómodo y que en camino haya unas correcciones que de alguna forma tengas personas capacitadas, que tengan la experiencia y el conocimiento de que te puedan dar esa oportunidad de mejorar. Claro. Entonces, rodíate de personas que tengan eso. Identifique quiénes son las personas que están en mi vida, que realmente siempre tienen algo bueno que aportarme. Y esa persona abraza, las quiere, las está pendiente de ellas y, como digo yo, cuida a la gente que te cuida. Si no, te quedas atrás de alguna forma. Eso es una cadena, ¿me entiendes? Entonces eso se transforma en una onda expansiva, además de personas que van a llegar a tu vida a cuidarte, como tú los cuidarías a ellos. Eso lo aprendí yo de una persona del IOS Army, que es un Marine, que él me dice que lo que ellos aprenden, o sea, tu primera lección es saber de que ellos tienen que cuidar a sus compañeros. Entonces cuando ellos van a la guerra, ellos van tan seguros de que van a, van a, van a, van a, de alguna forma van a lograr su objetivo porque tienen a alguien que los cuida. Así como ellos tienen la misión de cuidar al otro, ¿sabes? Entonces cuando, cuando tú entiendes eso, tú te lanzas y te atreves, porque sabes que ahí no estás solo en la vida. Tienes amigos, tienes personas, tienes profesionales, ¿sabes? Lo que tú quieras atraer lo vas a tener alrededor. Cuando tienes, eso que tú quieres tener con fuerza, de la forma que tú necesitas un clan, necesitas un activo gigante, simplemente necesitas cosas claves, personas claves que estén ahí en un momento determinado, pues. Claro, claro. Y los tenemos, los tenemos. Lo que pasa es que a nosotros nos va a ploder hacer la lista o por el ego, ¿no? Yo no, yo a esa persona yo no la voy a llamar. Mira, ¿sabes qué rico cuando uno recibe un mensaje de que yo por lo menos lo hago así en rango? Gracias por tu presencia en mi vida. Eso, eso le genera un cambio a la persona que recibe ese mensaje impresionante. Así que invito a los que están en este momento escuchando mal, envíen ese mensaje a esa persona que ustedes ni siquiera se dan cuenta que está siempre en la vida de ustedes, pero que ustedes nunca se han dignado a agradecerles. Por ejemplo, y vas a ver que tanto tú como la otra persona, como el que le envía el mensaje, como el que le recibe, vas a generar una transformación interna impresionante que a nivel espiritual es otro nivel. Sí, es verdad, es verdad. Es grandioso cuando tú recibes un mensajito de alguien diciéndote estás bien, todo bien por tu casa, cuídense mucho, les mando un abrazo, punto. No es siquiera hacer una llamada de una hora y pegarse en el teléfono porque no es. Es más, he recibido a veces llamadas de alumnos que llaman, solamente llamé para decirles gracias porque ustedes han sido muy importante en mi vida y ya, sabes. Entonces es importante para él decirlo y para uno, uno se siente espectacular. Creer y creernos, saber, estar seguro de que fuiste una influencia positiva en alguien es maravilloso. Claro. Sí, no, no. Y cuando tú impactas positivamente en otra cosa, pues, porque estás generando la energía que tú quieres, que tú tienes en otro y eso se va a expandir. Porque a lo mejor no muchos están trabajando ni en radio ni en televisión, pero en comunicación diaria ellos sienten esta efectividad a la hora de comunicar, ¿me entiendes? Ajá. Entonces ya ahí le cambias todo porque tienes una comunicación efectiva con sus parejas, hasta con los hijos, con el entorno, y eso ya, por sí, ya les forman mucho mejor, pues. Claro, 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 claro. Oye, estoy, acabo, mientras estás conversando, bueno, primero tenía otra reflexión sobre eso, por qué cuesta tanto desaprender, porque creo que son siglos y siglos de ese ADN en la cabeza, ¿no? Y cuesta desaprenderlo, o sea, que yo lo entienda, o que nuestros oyentes puedan entenderlo, que digan, eh, es verdad, sí, sí, es verdad, estaba escuchando el Norbracho en Dale Play Miami y tal, ¿no? Pero se suben y a las once de la mañana están exactamente igual, vuelven otra vez a la rutina de conducta que los tiene, donde los tiene y de donde quieren salir y donde han querido salir desde hace mucho rato, y tú dices, oye, pero ¿por qué? A ese tratamiento hay que hacerle seguimiento. No, es que hay que crear el hábito de pensar diferente, porque si tú cambias tu patrón de pensamiento, cambias tu patrón de conducta automático. Eso es algo que tienes que practicar, es que lo haces, como tú dices, hazlo y deja que tu propio universo, tu cuerpo, desde tu inteligencia emocional haga el trabajo que tengas que hacer. ¿Entiendes? Entonces, es simplemente adaptar a tu vida pensamientos positivos, una forma de pensar proactiva, saludable, que de alguna u otra forma haga de que tu patrón de conducta se transforme en eso que estás pensando. Y eso tú no tienes que hacer muchas cosas, simplemente hacer lo básico que es pensar y actuar de una forma positiva, proactiva, sonreír, cosas simples que van a generar en tu cuerpo, van a enviar una información nueva que va a hacer que tu cuerpo actúe de una forma nueva y más poderosa, efectivamente, por supuesto. Fíjate que, escuchando tu conversación, estoy aquí navegando en elmundo.es de España y me encuentro con una campaña, con un artículo que además es patrocinado por Toyota que dice, conduce como piensas, y entonces tienen a unos psicólogos haciendo un análisis, pero lo que pasa es que está en vídeo, tienen unos psicólogos haciendo un análisis y haciendo esa asociación en, bueno, pero ¿cómo piensas? Piensa en positivo, conduce en positivo y todo eso, y me parece súper, súper interesante. Voy a profundizar en eso porque además, sabes, los alumnos siempre me preguntan, bueno, pero ¿cómo puedo hacer para buscar tal? ¿Cómo conseguimos un cliente? Y es tan fácil como salirse de la caja y empezar a buscar opciones y alimentarse viendo información y dices, oye, mira qué interesante esto. Aquí siempre tú vas y visitas a un cliente, por ejemplo, me estoy saltando un poco el tema, pero no sirve porque tiene que ver con la actitud. Buscas un cliente, vas con tu carpetica y vas a tal, pero cuando tú le presentas a un dealer de carro un proyecto que tenga que ver con la motivación, con la inspiración asociado a cómo te manejas en la vida, presentado por Toyota, EPA, o por Chevrolet o por Ford, ya es un enfoque diferente y eso lo hace muchísimo más atractivo para el cliente. O sea, desde esas pequeñas cosas, Elnor, desde eso. Simple, de por sí, de por sí, no estás tocando a los dealers o los vendedores de los dealers de carro, pero su motivación es lo que van a ir a la vecina de México. A mí me llegó una vez una persona que decía, yo necesito que me motives porque no estoy vendiendo. La pregunta, y esto lo aprendí yo de un conferencista mexicano que le pasó el combustible, él le pregunta, ¿tienes hijos? ¿tienes esposos? ¿tienes esposos? Y si tu esposo y tus hijos no te motivan, ¿qué te puede motivar? ¿qué puedo hacer yo por ti? ¿me entiendes? Entonces es una cuestión de uno tener sentido común y decir, bueno, ¿por qué yo hago esto? ¿por qué le quiero hacer esto? Muchos lo hacen por pasión porque sienten que es misión de vida y es valioso, es maravilloso. Pero ¿qué aporte da? ¿qué aporte? Ustedes en su clase dan un aporte importante, mucha gente lo recibe y lo ve así, ¿me entiendes? Por eso es que están en el crecimiento constante con ustedes. Igualmente cuando yo hago un coaching, la persona me dice, me cambiaste la vida. No, yo no te cambié la vida, tú cambiaste tu vida porque te decidiste hacer algo diferente, poderoso, que generó un resultado poderoso y diferente. Claro. Pero cada uno es responsable de lo que está viviendo en este momento, cada uno es responsable en las situaciones en las cuales estamos enfrentándonos. Si estamos en debilidad o estamos en fortaleza dependiendo como tú hayas adquirido tus herramientas de vida a favor tuyo. Claro. Tenemos fortalezas que ni llevamos cuenta que tenemos. Claro, pero también. Tenemos talentos que ni siquiera sabemos que tenemos, que tenemos que descubrir. También tiene que ver con esa convicción que tenga el coach para llegarle a esa persona. Porque si tú no sabes llegar con el mensaje es muy complicado. O sea, si tú eres un coach de esos que se certifican un fin de semana y al otro día sale a decir que hace asesorías, óyeme, esto no es así. Dale arroba, dale arroba. No, no, no. Aparte que esto es una cuestión de práctica. Sí. Claro, claro. Como el deportista. Yo siempre pongo ese ejemplo de la actitud deportiva. O sea, tú no puedes jugar fútbol leyéndote un libro. Tú tienes que jugar fútbol en el terreno de juego, con lluvia, con sol, de día, de noche, en la mañana, con este equipo, con el otro, con este, ¿cómo se llama? Con este contra, con el otro contra. Y así es que tú vas haciéndote jugador de fútbol. Te puedes leer todos los libros. Puedes meterte en una biblioteca, pero no vas a ser jugador de fútbol. Pero es que aquí tienes doble responsabilidad. Porque no es solamente que yo, bueno, yo aprendí a hacer tortas. Ok, listo. Entonces yo aprendo a hacer tortas, pero yo esas tortas las consumo en mi casa, con mi familia. Bueno, y yo digo, se me quemó la torta, me quedó fea, etcétera. Pero si yo tomo una certificación de coaching en un fin de semana y al día siguiente yo salgo a hacerle coaching a alguien cuando yo no he terminado, ni siquiera he hecho un coaching en mi vida. Lo dejo peor que como lo encontré. Claro, claro. Es una irresponsabilidad de parte de esa persona porque yo estoy agarrando en mis manos algunas inseguridades de esa persona, ¿no? Es así, es así. Claro, porque somos un reflejo. Las personas que tú buscaste para que de alguna forma te acompañara en un proceso, es una persona insegura, en este caso un coach inseguro de lo que se te está diciendo, de lo que no sabe de lo que está hablando en el momento, o un ejercicio que está haciendo y la persona está segura de cómo hacer el ejercicio, y automáticamente te estás creando una persona fuera de lugar para lo que realmente te contrató. Claro. Entonces, es una cuestión de práctica. Yo, por lo menos, a mí me encanta, yo siempre busco hacer triadas, que son buscar dos coaches más y hacer lo que, hacer una sesión de coaching entre los tres coaches, para que uno sea el coach, el coachí y el observador. O sea, el observador va a saber que va a dar la oportunidad mejor, pero cada uno de nosotros va a tener la oportunidad de tener cada uno el papel de coach, de coachí, y de, o sea, el coach, el que va a ser coachado, y el observador, el que va a observar esa sesión de coaching desde afuera, y que va a decir, bueno, mira, me encantó esto, pero si eso lo puedes mejorar en esto. O hacer las preguntas de esta forma, ¿sabes? Desde su punto de vista, pero siempre con la mejor intención. Claro, claro. Y así se practica, y así se hace. Eso es como el que termina una clase como usted, y más nunca la reuniría, por lo cual nunca se ha atrevido a hacer un casting de voces, o de, ¿sabes? Sí, sí, se queda ahí. No va a saber, nunca va a saber qué tan bueno puede llegar a hacer en esto que yo invertí para estudiar. Claro. Para obtener conocimiento. Claro. Entonces, porque no todos lo que hacen, lo que se certifican como coach, realmente son coaches, o van a llegar a ser coaches. A veces lo hacen para ellos mismos hacer coaching o hacerlo. Hay gente que hace participación de coaching para cochar a sus hijos, para cochar a sus esposos. Imagínate. Claro. Y hay una ley en coaching, o digamos una máxima que dice, coaching no solicitado es coaching no dado. O sea, tú no puedes dar coaching si la otra persona no desea tener una sesión de coaching. Claro, totalmente. ¿Sabes qué? Yo siempre he querido... Tiene que haber una necesidad de algo. Sí, yo en algún momento te comenté que quería hacerlo porque eso da unas herramientas fantásticas, bueno, para el trabajo que nosotros hacemos con los alumnos. Porque son esas herramientas usadas para, en el momento, porque cuando la gente viene a trabajar su voz, a trabajar sus presentaciones, etcétera, lo que tiene son muchas inseguridades. Entonces, agarrar esto para trabajarlo en función de su otro trabajo no es que yo me voy a vender como coach, y es así. Bueno, se nos fue tan rápido el tiempo, Elnor, porque es que el tema está demasiado bueno, pero ya está Janet Balcanly por ahí que viene con tu casa interior, que también vamos a seguir hablando de todas esas energías bonitas que se hacen en la casa y que se mantienen en nuestros espacios. Pues, sin desperdicio. Sin desperdicio, sin desperdicio. No, no, con ustedes todos sin desperdicio. Estoy hablando. Vamos a darle play a la vida. Eso es. Vamos a darle play a la vida. Un abrazo, Elnor. Dale. Que Dios me lo bendiga. Amén. Gracias. Vamos a un corte musical y ya regresamos con Janet Balcanly, que está con nosotros. Lo que necesitas saber y lo que no, también te lo contaremos. Así que, dale play Miami, con Lucía Tobar y Fran Carreño, por BDM Radio. Contenido global para rediseñar tu mente. Con Lucía Tobar y Fran Carreño.